Cuando conocí a Paul, no imaginé la historia que habría detrás de su ámbito. Él es la prueba de que la convicción, el amor y la fuerza son fundamentales para cumplir un sueño, aunque el viento sople en contra y nos haga vacilar. ¿Te llamás Paul? Paul, coronel. En Metán me dicen Paul, coronel. Paul, ¿de dónde sos? De Metán. Metán queda a 160 kilómetros de Salta y 160 kilómetros de Tucumán. ¿Y cómo fue la infancia en Metán? ¿Cómo era Metán? ¿Cómo era tu familia? ¿Tu papá de qué trabajaba, por ejemplo? Bueno, mi papá es carpintero. Carpintero, mi mamá ama de casa. Ninguno de los dos terminó la primaria. Y fue un poco dura, ¿no? Con muchas limitaciones. Por ejemplo, limitaciones como vacaciones. Olvídate. Olvídate a la carpintería. A laburar con... ¿Laburaron todos de chiquitos? Todos, todos. Trabajar con tu papá. A mí, como chico, la tarea que era para mí era traer toda la madera de la cerradera. Un embole. ¿O se tocaba eso? ¿La madera? Traer toda la madera. ¿Y limpiar la cerrera? ¿A quién le tocaba? A mí. También. Era el castigo. Era limpiar toda la carpintería. Y otro que me marcó muchísimo fue el día de los niños. El día de los niños yo lo veía a mi papá porque éramos tres hermanos y una mujer. Y el día del niño yo lo veía entre preocupado y triste porque sabía que no tenía plata para comprarte algo. Y lo que hicimos fue, lo que él hizo, nos llevó y nos compró una pelota. Contento. Entonces le pregunto, ¿y para Magui? Nada. O sea, te llegan a marcar y como que no querés que pase más. O sea, no... Tratás de agarrar y salir de todo eso para tratar de superarte más. ¿Cuándo decidiste ser médico? Bueno, cuando yo era chico mi papá se enferma y hace una neumonía, hacía mucha fiebre y lo llaman al médico. El médico había tardado en llegar y verla a mi mamá que lloraba todo ese tiempo que no venía al médico. Para mí era... Pero me acuerdo como si fuera que lo estoy viendo. Era durísimo verla porque mi papá estaba mal. Y bueno, cuando llegó el médico, obviamente que para mí era un tipo excepcional, o sea, grandísimo. Desde ahí es como que me surge la inquietud del médico. ¿Papás insistieron en que ustedes estudiaran? ¿Cómo fue que ellos no habían terminado la primaria, pero les parecía importante la educación? Mi papá y, o sea, mi papá y mi mamá, mis padres, siempre inculcaron el tema del estudio. Esa era la puerta para poder salir de las privaciones que tenías en tu casa. Finalmente, Paul se armó un bolso lleno de coraje, dejó su pueblo natal y partió rumbo a Tucumán para estudiar medicina. Para mí era todo diferente, todo. Porque imagínate que yo venía de un pueblo donde el hijo del doctor era otra persona, era diferente, tenía otro estatus social. En la universidad es como que todo es igual. Pero para mí eran muchas cosas nuevas. No sabía ni tomar un café, por ejemplo. Costaba, costaba muchísimo integrarse. Pero lo que a mí me salvaba, tal vez, era el estudio. El hecho de que uno tenga determinadas vivencias, hacen que vos pienses, por ejemplo, estás comiendo en un restaurante. Pero vos estabas ahí, y vos estabas pensando que en tu casa no estaba pasando lo mismo. Entonces te agarraban sentimientos encontrados. ¿Qué culpa? Y no sé si era de culpa, pero eran encontrados. Porque vos decías, yo estoy disfrutando esto y en mi casa, ¿qué? O sea, pero bueno, era... Qué difícil, ¿no? Sí, costó muchísimo. Muchas horas de meditación, de tratar de aceptar que las cosas iban a ser así. Que eso también fue lo que te empujaba a estudiar más. Cuando te recibiste, ¿cómo fue? Me acuerdo que preparé la tesis. Yo había comprado una bicicleta y, bueno, se tenía que entregar al otro día la tesis. Yo ya tenía todo listo. Esa noche se largó una tormenta sin un dos tucumán. No podía ir, no podía ir en la bicicleta. Obviamente que no podía ir en la bicicleta. Llovía a cántaro. Y no llegué, no llegué. Lo que hice fue tomar un colectivo, que tampoco tenía plata para el colectivo en ese momento, y que me dejó en la universidad. Y, bueno, ahí se pude presentar la tesis y después pedir, por favor, que me la acepten. Y bueno, y así me recibí. Fueron todos. ¿Tus papás fueron todos para Tucumán? ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos? ¿Y ese momento te lo acordás como un momento? Tengo fotos, algunas fotos que yo lo veo a mi papá o a mi mamá abrazándome y las manos de mi padre tan expresivas, abrazándote con tanta fuerza. La verdad que fueron muy lindos momentos. Hiciste cuatro años en la residencia de cirugía general. Exactamente. En Tucumán, al ser un plan nacional, son de tres años. Hice tres años de cirugía general. Una residencia muy dura. El residente de primer año es la base del servicio. En este caso, de cirugía. Porque el residente de primer año es el que recibe al paciente, el que hace la historia clínica, el que lo prepara. Y todo eso lleva a agotarte. Si más, si estás de guardia y te entraron cinco pacientes, a los cinco pacientes los tenés que presentar al otro día. Y tenés que tener todo. Historia clínica, laboratorio, prequirúrgico. Y el residente se agota. Y en las guardias te llegan todo tipo de pacientes. Y generalmente, el que más te llega es el politraumatizado. Y dentro también, heridas de arma de fuego y heridas de arma blanca.